Un cable tren que está en plena construcción en Petare para unir la línea 1 con la línea 5 que está en plena construcción. Creo que fue en Las Vegas que hicieron un proyecto como este, pero es para conectar dos casinos. O por allá en países del norte construyen metrocables, pero es para ir a esquiar. Un proyecto como nuestro invierte miles de millones de dólares cuyo monto, desde el punto de vista financiero, no se va a recuperar con obras sociales que hay que subsidiarla. El Estado tiene que subsidiarla. Lo que pretendemos con esto es mostrar un poco, de mucha manera, el futuro, porque el futuro está naciendo. Es mostrar el futuro, por dónde vamos y hacia dónde vamos.